Música A ver Oscar, cuando pensamos y maqueteamos el line up del evento, queríamos tener una charla con vos, porque de alguna forma el Mistream es un negocio que no se entiende, el que está metido obviamente sí, pero aquel incluso que participa en la industria energética en otro rol no tiene muy bien claro los alcances, el rol, cómo piensa una empresa. Y ustedes como TGS siempre tuvieron, si se quiere, además de ser uno de los dos transportistas de gas, siempre tuvieron un negocio no regulado, la separación de líquidos en la planta de Cerri, con lo cual el ADN de ustedes está. Pero lo que se viene viendo en los últimos años es que ese ADN lo están acentuando, están ampliando la planta Tratagén, o sea, de alguna forma es como que la compañía vibra más por los proyectos de Mistream, o no más, pero en igual medida que con lo que es transporte de gas. ¿Es así? ¿No es tan así? ¿Cómo lo...? A ver, en realidad la compañía vibra por todos sus negocios y debemos reconocer que en el tema de transporte de gas es la base de nuestro negocio y a partir de la cual comenzamos a crecer. La compañía nace como una transportadora de gas en sus comienzos y con el tiempo se fue convirtiendo en una compañía que de alguna manera integra y genera servicios a lo largo de toda la cadena de valor del gas natural. Hoy tenemos la línea de negocio de transporte, de líquidos, de Mistream, tenemos una compañía de comunicaciones como este COSUR, y estamos lanzando próximamente una nueva línea de negocios que no va a tener volumen de ingresos similares a los grandes negocios que estoy mencionando, pero sí va a generar un aporte de integración a todos nuestros negocios, pero además va a quedar por capacidad y expertise que tiene la compañía, disponibilidad para generar servicios a muchas compañías que generalmente, especialmente en yacimiento, tratan de buscar el proveedor de estos servicios y generalmente no lo encuentran. Bueno, queremos tener expertise también para desarrollar este tipo de negocio y acompañar a los clientes en todas sus necesidades y expectativas. ¿Eso es una compañía nueva que...? En esto sí te quiero marcar algo, que es que cuando en los primeros años de vida de la compañía, cuando uno analizaba el ingreso de la compañía, el 90% del ingreso era transporte de gas y el 10% era todo lo que el negocio que consideraba como negocio no regulado, en aquel momento focalizado en nuestro negocio de líquido en Bahía Blanca, una planta mucho más pequeña de lo que es hoy. Con el correr del tiempo, ese ingreso hoy es 35% del transporte y el 65% de los ingresos corresponden a los negocios no regulados, lo que muestra a las claras el cambio rotundo que ha tenido la compañía. Cuando ustedes de alguna forma se anticiparon al desarrollo de gas de vaca muerta, el gas de vaca muerta es un gas rico, tiene bastante, mucho líquido, con lo cual para ponerlo en una especificación, para poder inyectarlo en un gasoducto, hay que trabajarlo y bastante. Ustedes se adelantaron en parte a ese escenario y ampliaron la planta, construyeron caños. ¿Cómo se tomó esa decisión? Porque no ha sido sencillo tomar una decisión de inversión cuando todavía no era en realidad la producción de gas. A ver, la idea de hacer lo que hicimos finalmente en vaca muerta la tenemos desde el año 2012-2013. La verdad que no estaban dadas las condiciones. Recién en el año 2016, con la llegada de los nuevos accionistas, coincidimos en que era necesario invertir en infraestructura en vaca muerta, infraestructura que cuando se hizo la inversión se invirtió a riesgo. Piensen que a partir de ahí vino todo el tema de la pandemia y demás. Con lo cual, generamos un sistema en aquel momento de 115 kilómetros de gasoductos con una capacidad de 60 millones de metros cúbicos y durante 2 o 3 años estuvimos transportando 2 millones de metros cúbicos. Con lo cual, mantener a los accionistas felices, les puedo asegurar que me costó bastante, al equipo le costó bastante. Pero básicamente, siguiendo con esta idea, la infraestructura que se instaló en el lugar, consideraba además una planta de acondicionamiento, que en aquel momento era un módulo chico de 5 millones de metros cúbicos que respondía a la necesidad del momento. Pero teníamos una estrategia en que Tratayén iba a ir evolucionando de manera gradual en la medida de que la producción se fuese incrementando. Pero tenía que realizarse de manera anticipada. Esto es, cuando uno analiza lo que pasó en los sistemas de transporte de gas que se caracterizaron durante largo tiempo de tener cantidades importantes de capacidad ociosa, realmente nuestro sistema permitió que el plan gas que se firmó en diciembre del año 20 pudiera ingresar de inmediato en el año 21, invierno 21 y año 22, y completar toda la capacidad ociosa de los gasuctos tanto de TGS como de TGN. Algo que, como decís vos, ni la industria, ni tampoco las autoridades tienen muy en cuenta el segmento del mistring, y donde estás bastante solo porque no tenés muchas regulaciones que te ayuden. ¿Habría que cambiar lo que es regulación ahí? ¿Hay algo que...? No, no tengo duda. Además hay que poner el foco, porque en definitiva es parte de la infraestructura. O sea, el mistring lo que te ayuda es a unir la producción con el consumo. Es una parte, después seguís con el transporte regulado, pero quien realmente pone en condiciones al gas es básicamente lo que estamos en el mistring. Y déjame agregar algo. Esta decisión que tomó TGS convirtió a TGS en el primer mistringer de Argentina, porque la palabra mistring en Argentina en realidad se utiliza muy poco. Está el upstream y el downstream. El mistring podría uno considerarlo el transporte, y el transporte acá como está regulado es el negocio de transporte de gas, no es mistring. Con lo cual, no solamente nos convertimos en el primer mistringer de Argentina, sino que además tuvimos la posibilidad de crear una nueva forma de hacer negocio. Optimizando recursos y fundamentalmente inversiones con una visión de largo plazo. Creo que esto benefició a todos los actores, tanto a los productores fundamentalmente, pero también a los consumidores. En ese medio estamos nosotros tratando de eficientizar las operaciones. Cuando decís que de alguna forma hay que revisar el marco regulatorio para allornarlo, para generar oportunidades y demás, ¿qué palanca habría que tocar ahí? ¿Hacia dónde habría que orientar esa relación? Mirá, tener las mismas condiciones que eventualmente tienen los productores. Hay beneficios. Hoy podemos hablar de la macro, podemos hablar de las limitaciones que tenés para eventualmente tener disponibilidad de tu dinero. Las limitaciones que tenés en las importaciones. Nosotros, bueno, después hablaremos seguramente más de proyectos y demás, pero hoy tenemos limitaciones realmente importantes para consolidar algunos de los proyectos que ya tenemos en ejecución, que estamos pensando para el futuro. Claro. Cuando decís proyecto que tenemos en ejecución, ¿querés hacer un breve repaso de lo hecho, pero sobre todo de lo que habría que hacer pensando en ese desarrollo de Vaca Muerta? Lo que está en carpeta, para nosotros, nuestro principal objetivo es pensar en el futuro con una planta en tratallén que la podamos transformar de acondicionamiento de gas en procesamiento de gas. Un símil a Cerri en Bahía Blanca, con la diferencia de que la idea es hacerla de tipo modular, de manera tal de poder ir expandiendo gradualmente la capacidad de la planta en la medida que vaya creciendo la producción. Ese, para nosotros, es el punto número uno, que por supuesto, toda esa producción de líquidos se debe complementar luego con el transporte de ese líquido. Está un puerto en Bahía Blanca, donde se realiza luego la separación, el almacenamiento y posterior exportación de los productos. Todo esto tiene claramente grandes inversiones, pero fundamentalmente mucho material importado, en las actuales condiciones, llevar adelante un proyecto de este tipo, que hoy está en carpeta y se está evaluando, bueno, sin duda lleva tiempo. Y el otro... ¿Qué inversión es esa, digamos, reconvertir la planta de tratallén desde el acondicionamiento a transformarla en una planta similar a la de Cerri? Mira, nosotros hoy estamos instalando dos plantas de acondicionamiento de gas. Lo dijo recién Horacio, estamos invirtiendo 250 millones de dólares. Las plantas que compramos tienen la particularidad de poder convertirse en procesamiento con muy poco dinero. Pero para que tengas una idea, un módulo de 6,6, 7 millones de metros cúbicos por día tiene un costo de aproximadamente unos instalados y todo de 130 a 150 millones de dólares. Por lo tanto, la idea es crecer en el futuro, a medida que crezca la producción, para ir abasteciendo de manera anticipada y programada las necesidades que van a ir generando la nueva infraestructura de transporte regulado de gas. Me decías recién de un segundo proyecto y te pisé justo para... No, que el segundo proyecto se habló algo recién del ENGIE. Javier mencionaba los grandes proyectos del ENGIE, los montos y demás. Nosotros estamos evaluando, en la otra vereda, estamos evaluando un proyecto de tipo modular para instalar en Bahía Blanca, que básicamente lo que tiene por objetivo es poder poner en el mercado internacional la producción de gas de vaca muerta, que como todos coincidimos, tiene un enorme potencial. Y claramente lo que necesita hoy es generar demanda. Bueno, esta planta tendría ese objetivo. Lo que sí, tanto el primer proyecto como este del ENGIE, son proyectos de grandes, de importantes inversiones, que claramente necesitan una evaluación técnica económica muy profunda, pero fundamentalmente también necesitan el soporte de una regulación, tema impositivo y todos los temas que ya se estuvieron hablando en el anterior panel. Ahí te pido dos reflexiones con relación al proyecto del ENGIE. El primero es, ustedes quieren replicar el modelo de crecimiento modular que tuvieron de acontecimiento, procesamiento y demás. Javier Riello contaba recién, o enumeraba las barreras, las dificultades que hay para entrar en un mercado del ENGIE, que los jugadores son muy pocos y que realmente para poder posicionarte de forma estable en el tiempo tenés que tener un bicho grande, digamos. ¿En qué momento está ese proyecto y cuál es el camino crítico que debería recorrer? En este momento está justo en el proceso de evaluación. Digamos, nuestra propuesta está siendo evaluada técnicamente en distintas empresas del exterior, en tres empresas. Entendemos que a fin de año vamos a tener la respuesta de estas empresas y vamos a tener condiciones como para definir esto que plantea Javier, si realmente tiene sentido o hace sentido una planta de tipo modular. Digamos, no tenemos experiencia en el ENGIE, no tenemos experiencia en el mercado y la verdad que salir con una planta extremadamente grande para una compañía como TGS y aquellos que adhieran a este proyecto es demasiado desafiante. Oscar, ¿ahí la idea sigue siendo empezar por un primer módulo de un millón de toneladas? La idea es empezar por dos módulos. O sea, de un millón cada uno quedaría dos millones de toneladas al año. Pero insisto, es un proyecto que está en proceso de evaluación, es una evaluación realmente muy compleja, tiene que ver con mucho del entorno, mucho de la macroeconomía. Pero comparto lo que dice Javier, la realidad es que el proyecto funciona o no funciona, pasa por el producto puesta en puerto. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente tu producto es competitivo para salir a un mercado que como vemos es fluctuante. Pasaste de 60 dólares, millón de BTU a 8, que decía hace un rato. Entonces, ¿cómo proyectás estas cosas? Entonces, el accionista en estos casos, bueno, quiere tener su reserva al momento de tomar la decisión. Cuando decías recién que todo lo que era el crecimiento en el área de Mistrim, que viene desde hace 10 años y después el ingreso de un accionista por ahí revitalizó esa agenda o se dieron las condiciones para que eso suceda, era muy claro la sinergia con más natural. ¿TGS podría hacer algo en Mistrim en crudo, en petróleo crudo o no? Está dentro de nuestro radar, nos preparamos también para eso y es posible que en algún momento surja la TGS Oil también. Pero veremos si esa línea de negocio finalmente resulta apetitosa, digamos, para poder dedicar recursos y tiempo e inversión a un negocio que también va a ser demandante y con una ventana, como explicaban hace un momento, bastante más limitada de lo que es el gas natural. En esto, digamos, sobre lo que estamos haciendo en este momento, me parece importante comentarles que acabamos de terminar una ampliación en TGS, duplicamos la capacidad de acondicionamiento, pasó de 7,5 millones metros cúbicos días a 15 y como decíamos anteriormente, la inversión que estamos realizando, 250 millones de dólares, va a poner en condiciones, dijo de manera errónea Horacio, en el año 25, no, va a ser el año que viene, dos plantas, una en marzo y otra en julio, de acondicionamiento de gas, que son las plantas que eventualmente, ante la necesidad de un cliente, de un productor, de querer producir propano butano en Tratallén, pueden pasar de modo acondicionamiento a modo procesamiento. ¿Eso pensando en producir propano butano en Neuquén para buscar el mercado chileno, para venderlo en Argentina? No, 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 como te digo, la producción de propano butano en Tratallén está pensado en el mediano y largo plazo y en volúmenes, que para que tengan una idea, multiplica por 3, el mismo volumen de procesamiento de Cerri, si lo ponemos en Tratallén, multiplica por 3 la producción por la calidad que tiene el gas. O sea, a Cerri llega un 10% de productos licuables, etano, propano, butano y gasolina. En Tratallén, eso está en el orden del 20-25%, con lo cual realmente la producción que podés lograr en Tratallén es muy importante, pero insisto, se complementa con el caño para llegar a Bahía Blanca, el fraccionamiento, el almacenamiento y posterior puerto para sacar para exportación. Son obras importantes en cuanto a magnitud de la obra e inversión a realizar. Le vamos a preguntar a Gabriel Vendrell, perdón, de Asigra, en los paneles que vienen, ¿por qué hay algún tipo de discusión en torno a la calidad del gas de Baca Muerta? En la especificación del gas, ¿cuán compatible es con muchas industrias que toman ese gas? No sé si ya como transportista querés decir algo sobre ese punto. No, que se está estudiando, con el Energas estamos estudiando, nosotros hasta acá se han hecho distintos tipos de análisis técnicos con especialistas y en principio no estamos viendo dificultades, pero dejo que los especialistas hablen más sobre el tema que conocen mucho más que yo. Oscar, dejame me echar una pregunta coyuntural vinculada al gasoducto Néstor Kirchner. TGS ganó, se adjudicó la operación de mantenimiento de ese caño. Era bastante previsible, pero igual fue una compulsada dura. Hasta que no levantan el dedo. Exactamente. Ahora, primero, en lo inmediato ustedes van a estar a cargo un poco del llenado del caño, de fijar todo lo que es ese proceso, de que se vaya insectando por etapas en el nuevo gasoducto. ¿Podés contar un poco qué es lo que hay que hacer, cuál es la hoja de ruta, el cronograma de tiempos que tienen ahí por delante? La verdad que no te puedo contar demasiado, más allá de lo que haría. Porque no tenemos realmente hoy definiciones o acuerdos, porque la adjudicación por ahora está conocida, pero no está oficializada. La tarea, en realidad, es una tarea simple y a la vez compleja. Porque lo que hay que hacer primero es inartizar todo el caño, o sea, extraer todo el aire que el caño tiene, y después paso a paso ir presurizándolo en los distintos kilómetros, digamos, que tiene el gasoducto, que son algo así como 560 kilómetros. Es una... más o menos va a requerir unos 25 millones de metros cúbicos de gas, y es una tarea que va a demandar desde el momento inicial que empieza la inyección hasta el momento final que el caño queda totalmente presurizado en el orden de los 30 días. Así que uno asume que en el momento que abramos la válvula, que alguien nos dará la directiva para comenzar a operar, bueno, a partir de ese momento son 30 días para ponerlo en servicio, y a partir de ese momento el gas empieza a circular. Ok. Esos 11 millones de metros cúbicos de gas que va a poder transportar esta primera etapa, habría que pensar en 30 días, digamos, para que estén en... Para que veas movimiento en el gas transfiriendo lo que serían tramos finales de TGS para ahí llegar a GBA acá a Buenos Aires, son 30 días. Ok. Y después, en esta compulsa, en el concurso con TGN, que fue el otro jugador que se presentó por la OIM, ¿qué ventajas sinérgicas le da tener esa operación del caño? Que obviamente empieza en una planta operada por TGS y demás. O sea, la cabecera del gasoducto está enfrente de la planta de Tratayén. Exacto. La inyección, todo el transporte que hacemos de Vaca Muerta pasa por Tratayén, va a tener una inyección a este gasoducto, o sea, va a tener una transferencia de gas a la cabecera de este gasoducto. Y por otro lado, el gasoducto va a estar conectado al gasoducto Neuva II. Neuva II es un gasoducto que va de Neuquén a Buenos Aires, y en sus primeros kilómetros también pasa frente a la planta de Tratayén. Con lo cual, todos los productores de gas de la zona van a poder entrar en libre competencia a este gasoducto, que tiene su punto final en Saligueló, donde es un punto de nuestro gasoducto Neuva II, que es el tramo entre Bahía Blanca y Buenos Aires. O sea, que el gas que ingresa, tanto de Neuva I como de la planta de Tratayén, va a poder ingresar luego al gasoducto Neuva II y así llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Y la sinergia que hay es esa. O sea, tenemos nuestra gente tanto en cabecera como en el punto final. Claramente esto va a requerir, se van a convertir por el tipo de diseño del cual estamos hablando, en un gasoducto Néstor Kirchner y gasoductos DTGS, que van a operar finalmente como un único integrado sistema de gasoductos, en lo cual claramente vamos a tener que priorizar la operación para que resulte ordenada y asegure y optimice de esa manera todo lo que sería la entrega de gas al mercado. Ok. Oscar, para ir cerrando, te hago dos preguntas más. Una, la misma que le hice a Daniel Redelena recién en torno a esta agenda que en algún momento se va a venir. Veremos si se viene en el segundo semestre, si se patea para el año que viene. Eso va a depender mucho de los avatares que tenga la agenda pública en Argentina. Con relación a las prórrogas de las concesiones que regulatoriamente se podrían abrir a partir del segundo semestre de 2023. ¿Ustedes van a solicitar, digamos, de alguna forma, iniciar ese proceso o todavía no lo tienen decidido? Mirá, nosotros lo veníamos conversando con el Nargaz. Estamos a la espera de, como decía Daniel, que hagan el doble clic. Hoy vamos a repetir el tema. Tenemos preparada ya nuestra memoria. Con lo cual tenemos decidido, como decía él también, realizar este pedido en la medida que abran la ventana en el menor tiempo posible para dar cierta certeza a los accionistas y fundamentalmente a los inversores de la compañía que te preguntan permanentemente, ¿van a prorrogar cómo viene el tema? Hay gente que ha invertido dinero en la compañía y claramente quiere tener certidumbre respecto a qué va a pasar con TGS en el futuro. Sí, es lógico. ¿Podríamos contar por ahí, para los que no están empapados de la agenda de un negocio regulado, en qué consiste ese proceso? ¿Cómo es esa articulación con el ente? ¿Qué documentación tiene que presentar? A ver, la que mencionamos, que es la de prórroga, como decía Daniel, es una ventana que comienza a mediados de este año y termina a mediados del 2026, o sea, 18 meses antes de que termine la licencia, que termina en el 2027. Básicamente, lo que las compañías tenemos que hacer es toda una memoria de lo realizado a lo largo de estos 30 años. Se cumplieron 30 años en diciembre del año pasado, la licencia es por 35, y donde uno redacta ahí, en esa memoria, las buenas y las malas. El pedido, la presentación del pedido de prórroga le corresponde a las licenciatarias y le corresponde al ENARGAS evaluar el pedido y posteriormente elevar al Poder Ejecutivo con su recomendación por sí o por no, para que finalmente el Poder Ejecutivo decida si te extiende o no la licencia. Pero, como decía Daniel, en la medida que tu operación haya sido una operación normal, no hayas tenido problemas y demás, no debería sufrir ningún tipo de problemas la extensión de la licencia. Te cierro con la misma pregunta contextual del panel anterior. De vuelta, un poco la propuesta de este evento era entender si la ampliación de la infraestructura realmente habría un nuevo ciclo de inversión en ENARGAS y además en la Argentina, pero al mismo tiempo tenés una crisis fuerte del otro lado. ¿Qué vas a mirar vos en estos seis meses? ¿Qué son los temas que más te preocupan de lo que viene, digamos? Llegar. No, realmente lo... Hay muchos que están en esa tónica. Pensá que el listado de inversiones, de proyectos que tenemos en carpeta, más el listado de obras que estamos desarrollando. Vaca Muerta va a terminar el año 24 ya con una inversión acumulada de 600 millones de dólares. Eso tejece, digamos. Eso tejece, sí. Con lo cual, realmente, la demanda que tenés en cuanto a seguir evaluando lo que está en carpeta y seguir desarrollando lo que tenés en ejecución en este momento, es realmente importante. Nuestra intención hoy, nuestra preocupación fundamental, pasa fundamentalmente por uno de los temas críticos que importaciones, eso impacta fuertemente en el desarrollo de las inversiones que estamos realizando, pero fundamentalmente en la operación. Entonces, bueno, tratamos de convencer a Nargaz para que Nargaz, como cabeza regulatoria, nos ayude frente a las autoridades a ver cómo destrabamos determinadas necesidades que tenemos, tanto de bienes como de servicios. Y ese sí es un tema que nos desvela. Ok. Oscar, agradecerte el tiempo. Queríamos tener este espacio. Vamos a seguir hablando de Mistrim, porque eventualmente, si regulatoriamente se dan oportunidad, seguramente se van a sumar nuevos jugadores de ese negocio. Así que, de alguna forma, nosotros tenemos ese rol a veces de determinados temas a hablar, aunque no se esté hablando demasiado. Así que un poco agradecerte esa oportunidad. Gracias a todos por la invitación.